Gracias, buenas tardes. Para el sociólogo Cándido Mercedes, con el expediente del caso Medusa, se envía un mensaje claro a los políticos de que se está experimentando un cambio en la sociedad dominicana. Era una corrupción sistémica, institucional y al mismo tiempo estructural. El también miembro de Participación Ciudadana dijo además que con estos casos se está combatiendo la corrupción sistemática que durante décadas existió en el Estado Dominicano. Por lo tanto, ahí no va a haber intercambio de disparos, que aquí nada más matan a los pobres. Eso es lo que se llama el delito de Coyola. Cómo los actores empresariales se vinculan, porque para que haya corruptos tiene que haber un corruptor. Si ustedes miran el Foro Económico Global, los empresarios en República Dominicana, cuando tú miras el ítem que se llama responsabilidad social corporativa, en el 2018, 2019, 2021, fuimos evaluados. En tanto que los industriales pidieron al Ministerio Público cumplir con el debido proceso en estos casos para evitar dañar reputaciones. Envía un mensaje a la sociedad, envía un mensaje a todos, envía un mensaje también hacia afuera de nuestro país. Y por eso es tan importante que estas acciones, que estos procesos se lleven debidamente y que se fortalezcan. Mientras que el senador oficialista Alexis Victoria Yev, apoya las acciones del órgano persecutor, sin importar los sectores o personalidades involucradas. Mira, nosotros somos respetuosos, poder judiciar un poder totalmente alejado del nuestro. Lo que nosotros queremos es que se haga las cosas justas, que se respete el debido proceso, y el que metió la pata, que le pague todo con su debido, que sea enjuiciado. Pero lo que queremos es que se haga las cosas bien hechas, que no como se hacía en el pasado. En el expediente del caso Medusa figuran 41 personas y 22 empresas, incluyendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez, según informes de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Según el PECA, la acusación no se limita a estos imputados, ya que habrían otras personas que serían incluidas en el proceso. De mi parte es todo retorno al estudio.